Sentimientos de ausencia de Lope de Vega Señora mía, si de vos ausente en esta vida duro y no me muero, es porque como y duermo y nada espero, ni pliteante soy ni pretendiente. Esto se entiende en tanto que accidente no siento de la falta de dinero, que entonces se me acuerda lo que os quiero y estoy perjudicial. Sin ver las armas ni surcar los mares, mis pensamientos a las musas fío, sus liras son mis cajas militares. Rico en invierno y pobre en el estío, parezco mi fortuna Manzanares, que con agua o sin ella siempre es río.